Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Relájate y concéntrate en tus preguntas para que puedas sostener las respuestas. Estamos trabajando con este oráculo de los ángeles, de los arcángeles, que nos van a dar mensajes muy potentes. Te vienen cambios económicos, cambios de tus finanzas, viene la entradita de dinero. Vas a tener ayuda de otras personas para conseguir esos ingresos y esa mejora económica que viene a tu vida. Vienen nuevas oportunidades que vas a mejorar bastante. Guíate por tu intuición para obtener esa orientación que necesitas, porque tienes muchos miedos. Afronta tus miedos, afronta tus dudas. Tienes muchas dudas en este momento actual. Pero tus sueños se van a ver realizados, tus sueños digamos que se van a empezar a cumplir. Vas a tener que trabajar intensamente, vas a tener que trabajar duro, pero vas a conseguir el éxito. Viene una prosperidad increíble, pero tienes que planificar un poco tus acciones y dar un paso. Y cuando haya dado ese paso, dar el siguiente paso por paso. Y los proyectos van a salir tal y como se desean, tal como esperas, se van a ir dando los proyectos. Porque muchos vais a empezar un nuevo proyecto empresarial, un nuevo emprendimiento, un negocio. Con terceras personas vais a hacer alguna colaboración. Vas a disfrutar también de una vida en familia bastante gratificante, bastante exitosa en tu familia, con tu gente. También te vienen momentos donde tienes que pensar mucho las acciones que vas a hacer. Pero la economía viene a dar un cambio espectacular. Pero bastante, bastante bueno es el cambio que vas a dar económico. Muchos os vais a dedicar a las cosas que os gustan. A hacer verdaderamente aquello a lo cual estáis destinados porque os tenéis mucha facilidad para hacer. Por ejemplo, muchos tenéis un talento especial para algo, para hacer determinada cosa. Los que os vais a dedicar a desarrollar vuestros talentos, digamos que profesionalmente vais a despegar. Vais a tener un ascenso profesional impresionante. Y ya mismo vas a estar viendo la luz al final del túnel. Nuevos proyectos están a la vuelta de la esquina. Nuevas oportunidades, nuevas oportunidades, los que no tenéis trabajo, lo mismo. Llegan nuevos trabajos, nuevos proyectos. Y muchos vais a tener un viaje, vais a hacer un traslado. Os vais a trasladar a otra parte a trabajar. O vais a tener que estar trabajando, digo trasladando, viajando, para ese nuevo puesto de trabajo que llega. Todo llega a tiempo divino. Digamos que se te van a presentar las personas, se te van a presentar las oportunidades, se van a presentar las circunstancias para que avances, para llegar donde quieres llegar, para conseguir lo que quieres conseguir. Es decir, sigue a tu corazón, guíate por tu corazón. Y digamos que la situación que tienes ahora mismo, que no es tan buena, ha concluido, ha terminado. Este ciclo se cierra, se cierra ahora mismo esta situación porque estás dando paso a una situación nueva, llena de oportunidades para ser feliz y para estar bien en todos los aspectos. Cuando estás, vas a dejar atrás el pasado. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías. Ay, bueno, cómo están las energías. Uy, qué potencia. Vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental para las personas que ahora mismo estáis en una relación. Vamos a ver cómo están las energías en la relación que tenéis pareja. Vamos a ver. Pues llega un proyecto empresarial nuevo. Vais a hacer una colaboración con otras personas. Vais a empezar un nuevo negocio. Vais a empezar un nuevo emprendimiento. Y además con muchísimo éxito, con muchísimo éxito. Un proyecto donde viene muchísimo dinero. Va a entrar mucho dinero. Tienes algo pendiente con un hijo. O tu hijo te reclama más atención. O requiere que tú, bueno, pues le expreses un poco más. Es como que te reclama, ¿no? Que le expreses más que le quieres, que estás ahí, ¿no? Te está como reclamando, reclamando. Bueno, eso que tú tienes pensado, lo que tú, la pregunta que tú has hecho, tiene la contestación, en verano, vas a haber realizado aquello que tú deseas, aquello que tú estás pidiendo, lo vas a haber realizado en el verano. Te están diciendo que todo va a ir bien, que no te preocupes, que todo va a salir bien. Sé tú misma. Sé tú mismo. No tienes por qué cambiar para agradar o para gustar a los demás. Te dicen que cambies un poco tus hábitos de comida, tus hábitos, tus horarios. Y que cuides mucho más la alimentación. Te piden que tengas paciencia. Porque las cosas que ahora no estás viendo, las cosas que ahora tienes dudas, que no las ves claras, cuando te relajes y entres un poco en relajación y tengas paciencia, se van a dar una serie de condiciones que ahora están ocultas y que van a salir a la luz. Que vas a descubrir, que vas a saber y que te vas a enterar. Pero no quieras, digamos, todo de repente, saberlo en el momento. Te va a llegar. Esa información te va a llegar. Y te sale un mensaje que a quién debes de perdonar. Piensa, ¿quién tienes que dar tu perdón? Porque a veces, no a veces, es que perdonar nos liberamos nosotros. No te creas que lo haces por la otra persona, lo haces por ti. Porque tú te liberas y entras en una paz increíble. Y atraes, empiezas como un imán a traer todo lo bueno para ti. Para esa pregunta que tienes, esa pregunta que te estás haciendo, digamos que en los meses fríos, en los meses de invierno, es cuando realmente tú te vas a sentir plena, te vas a sentir pleno. Con tus objetivos cumplidos y con todos tus objetivos, digamos, en marcha. Entonces, esto es lo que hay ahora mismo para ti. Vamos a ver qué mensaje te quieren dejar los ángeles a través de este oráculo. Los ángeles ahora mismo te quieren hablar y te quieren decir. El arcángel Jofiel te dice, libérate de ataduras que te retienen. Tienes necesidad de depurarte, preocupaciones innecesarias por falta de confianza en ti mismo. Líberate de las ataduras. Reza una oración al arcángel Jofiel que él va a estar a tu lado. Él te va a ayudar a que logres todos tus sueños y todos tus anhelos y se cumplan todos tus deseos. Reza una oración a Jofiel. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo están sin pareja, que no tienen una relación sentimental. Vas a hacer un viaje. Y en ese viaje, ese viaje te va a cambiar la vida. Vas a ver unos cambios positivos a través de ese viaje. Muchos tenéis como una llamada o estáis sintiendo ya desde el pasado una llamada en vuestra evolución espiritual. Esta llamada es como que vosotros tenéis que ayudar a otras personas. Es como un propósito de vida que tenéis ahí el ayudar a otras personas en su evolución espiritual. Llegada de nuevo trabajo, ¿eh? Y además con éxito. Un trabajo con éxito. Defiende tus creencias y mantente firme en cómo tú eres. Te dicen también que, bueno, que te cuides en la alimentación. Sobre todo que no comas alimentos procesados, que tengas una alimentación más natural, más sana. Cuidado con las deudas. Cuidado con endeudarse. Cuidado con el espilfarro. Cuidado con los gastos. Mucho cuidado. Muchos estáis haciendo una pregunta que, ¿cuándo se van a producir los acontecimientos? Mira, en el invierno tú vas a contactar con alguien, vas a contactar con una persona y digamos que tienes que mostrarte tal y como eres, sin dobleces, sin engaños, tal y como eres. Porque tú eres una persona totalmente extraordinaria con tu forma de ser y tu forma de pensar. Y llega un romance, llega una pareja, llega una relación romántica a tu vida. La pregunta que has hecho, pues yo creo que aquí tienes, muchos podéis tener la respuesta. Hay algo que van a hacer, un nuevo compromiso está por nacer y por llegar. Y como te he dicho, en el mes de invierno, los meses invernales, en los meses de invierno, conoceréis a esa persona y empezaréis a tener esa relación sentimental. Hay un niño, hay un hijo que reclama atención. Bueno, pues, vamos a ver, nos vamos a quedar ahora con el mensaje que tienen los ángeles para ti. Vamos a ver qué te quieren decir. A través de este oráculo, los ángeles te están hablando. El arcángel Rafael, una experiencia emocional nueva y positiva. Relación romántica, satisfactoria, percepciones espirituales profundas y duraderas. Aquí lo tienes, la respuesta de Rafael. El arcángel Rafael está contigo, te guía, te protege. Rézale una oración para que te acompañe y te guíe a conseguir tus sueños y tus objetivos. Y esa relación va a llegar. Bueno, pues espero que tus respuestas hayan quedado contestadas. Tus preguntas, perdón. Hayas obtenido las respuestas a tus preguntas. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. ¡Feliz día!